¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí FanFox con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Nekomatas. ¿Qué pasa gente? En ese momento, no le creyó. En ese momento, pensó que era solo una jactancia hueca. No lo fue. El primer golpe destrozó la armadura. El segundo arrancó la carne de sus huesos. El tercero redujo la parte inferior de su cuerpo a una mancha de sangre en algún lugar más alto de la montaña. A través del dolor, las lágrimas y la desesperación, pudo ver una forma acechando hacia él. Su piel es de sangre y oscuridad. Sus garras son cuchillas y sombra. La sola presencia de la criatura tiñe de carmesí el mundo que la rodea. Tres ojos lo miran desde detrás de una máscara más oscura que la medianoche. Cuatro colas se arrastran a su paso, balanceándose casi perezosamente en el aire. Intenta decir algo. Para gritar, llorar, rogar por su vida. El único sonido que escapa de su máscara es un débil gorboteo. Una garra ensangrentada se eleva. La garra que había atravesado el aura y el revestimiento de acero como papel. La sombra de la muerte cae sobre él, y no puede evitar encontrarla hermosa. Porque en este mundo, este mundo de mierda, jodido, jodido, donde las personas como él son tratadas como animales, donde la muerte y los grimas se echan en cada esquina, y donde existen monstruos como este chico y esa mujer. ¿Quién diablos quiere vivir en un mundo como este? De héroes y monstruos. Capítulo 2. De Uzumaki Naruto, parte 2. Es la tarifa estándar en lo que respecta a los clubes nocturnos. Un ritmo rebotante y repetitivo estalla en estéreo desde ocho altavoces gigantes. Las luces del escenario saltan a través de las paredes mientras los clientes y los asistentes a la fiesta toman la pista de baile, tragan alcohol y escupen frases cursis. Detrás del mostrador, Junior Xion, un enorme oso de hombre, limpia una taza. Yo, Junior. Aparece en un torbellino de brasas doradas, un niño cubierto de pies a cabeza con vendas, un solo ojo azul asomándose por debajo de las capas de vendaje. Su pelo blanco está desordenado y despeinado, su camiseta una o dos tallas más grande. El chico vendado saluda al hombre con la mano, una mano metida en el bolsillo de unos pantalones de chándal holgados y sus pies calzados con cómodas pantuflas. Junior se toma un momento para mirar al chico, obviamente unos años demasiado joven para estar en su club. ¿Qué pasa con las vendas? ¿No es un poco pronto para empezar a vestirse para Ayoen? Un poco. Entonces, truco o trato y tal vez pensaré en no meterte el pie en el culo. Supongo que tu última excursión no fue como la planeaste. Junior dice con una expresión seca, colocando la taza en un estante. Las palabras del corredor de información transmiten mucha familiaridad, como si ya supiera cómo responderá el niño. Dicha respuesta consiste en agarrar el control remoto y cambiar de canal en una de las pantallas planas detrás del mostrador. Cuando el zorro demonio de cara blanca y cola dorada atacó un tren de transporte civil, entrando en conflicto con el colmillo blanco. Si bien no se han reportado bajas civiles, Junior levanta una ceja mientras la pantalla muestra dos imágenes, una de un bosque y una vía de tren suspendida con la cara de una montaña cerniéndose sobre ella. La segunda imagen es muy parecida. Menos un trozo de la vía del tren. Y la montaña. ¿Cómo sucedió eso? No puedo imaginar que Wittefang pueda causarte ningún problema real. Bueno, verás mientras estaba fuera de truco o trato, este bicho raro llamado Vanessao me tendió una emboscada y siguió tratando de venderme cosas, pero yo no quería comprar nada. Luego, me dio algunos dulces y resulta que todo el tiempo estuvo tratando de obtener su licencia médica. Entonces, le mostré cómo hacer una craniotomía, tomé los dulces y me fui. Pensé en quedarme en atlas un poco, pero había demasiada nieve y relámpagos, así que aquí estoy. Am. De vuelta en el buen ol vale. Es una serie de palabras aleatorias que harían que cualquier otra persona se preguntara si el niño vendado solo está jugando con ellos o si lo golpearon en la cabeza cuando era niño. Repetidamente. Junior solo frunce los labios. Se toma un momento para procesar la avalancha de palabras mientras el chico toma asiento en el mostrador. Entonces, ¿planeas compartir algo de esos dulces? Naruto se ríe, jugueteando con algunos de los vendajes de su brazo. Si quieres, no me importa intercambiar. ¿Cuánto? 6 por 2. 1 por 1. 5 para ambos. 3 y te daré una advertencia antes de que los gemelos te atrapen. El mercenario adolescente pone los ojos en blanco, mirándonos demasiado sutilmente por encima del hombro. Por favor. No estoy tan preocupado por encontrarme con ellos. Siempre me están molestando por mi ropa, es raro. ¿Qué pasó con los buenos viejos tiempos cuando ustedes se cagaban en los pantalones al verme? ¿Quieres decir antes de que supiéramos que había un pequeño mocoso con cara de bebé detrás de esa máscara espeluznante? No es de extrañar que las chicas siempre quieran pellizcarte las mejillas. Esto viene del tipo cuyo nombre es literalmente Junior. Junior pone sus manos sobre el mostrador. Se apoya contra la barra mientras le da al chico una mirada escrutadora. Nunca existe la figura más imponente, aunque, los ojos locos probablemente ayudaron a compensar mucho en ese sentido. No tengo ojos de loco. Ahora no lo haces. Lo hacías antes. No, no lo hice. Sí, lo hiciste. Entonces, tres y pico. Naruto se queja. Multa. Levanta una ceja cuando Junior hace una mueca a alguien detrás de él. Pálidos brazos se extienden sobre sus hombros y un par de senos bien formados presionan contra su espalda. Naruto, una voz entrecortada ronronea en su oído. Ha pasado tanto tiempo desde que nos vemos, no llamas, no escribes, estoy empezando a pensar que me has estado evitando. Tendrías razón, responde el chico en un tono seco. Mira a Junior. Entonces, cinco. Cinco. Junior asiente con un suspiro. Naruto cierra el ojo para dirigirse al dueño de los senos. Agradezco la ayuda, de verdad, pero eres un poco pesada, ¿podrías quitarme las tetas de la espalda? Brusco. Los brazos lo sueltan. Se gira en su asiento para mirar a dos chicas, una vestida de rojo y otra de blanco, ambas con la misma piel blanca y suave, los mismos ojos verdes y el mismo cabello negro y sedoso. Sin embargo, las similitudes terminan ahí. Uno se muestra altivo y orgulloso, el otro tímido y recatado. La chica de blanco usa un juego de tacones con cuchillas, una flor blanca cuelga de su cabello largo y negro. La chica de rojo usa un par de garras retraídas, un par de plumas rojas y blancas decorando sus cabellos más cortos. Naruto mira a la hermana blanca, Melanie Malachite. Milcia. Mira a la hermana roja, Miltiades Malachite. Melanie. Luego, se agacha cuando un talón afilado vuela sobre su cabeza. Cada vez. ¿Cómo te las arreglas para equivocarte, cada una vez? Melanie resopla. Ella es Milcia. Yo soy Melanie. Vamos hermana, sabes que lo está haciendo a propósito, dice Miltiades, tomando asiento junto a Naruto. Oh, ¿de verdad crees que haría eso, Melanie? Naruto se agacha de nuevo cuando una garra corta su cuello. La hermana blanca frunce el ceño, cruzando los brazos. ¿Te matarías y acertaras nuestros nombres por una vez? En mi defensa, sus nombres son difíciles de recordar, protesta Naruto. Apóyame aquí, Junior. No me metas en esto. Melanie le da a Naruto una mirada inquisitiva. ¿Cómo, cómo es que llamas a Junior por su nombre en lugar de darle un apodo estúpido como todos los demás? Naruto reflexiona por un momento. Menos porque realmente necesita pensar en ello y más por el efecto. Quiero decir, su nombre ya es Junior. Honestamente, eso no es mucho mejor que cualquier cosa que se me ocurra. Te odio tanto. Una leve risita escapa de los labios de la chica, una que oculta con un resoplido y una sonrisa. Sabes que eres un poco idiota, ¿verdad? Ustedes dos son los que intentan golpear a una persona herida. Miltia pone una mano en su brazo, apoyándose en él. ¿Por qué te ves como una momia, de todos modos? Tenía que probar un punto. Sin embargo, queme la capa superior de mi piel. Melanie arruga la nariz. Bruto. Valió totalmente la pena. Tienes que cuidarte mejor, dice Miltia. Ella le toca la mejilla. Cada vez que vienes, siempre estás cubierto de vendajes. Un encogimiento de hombros. Si caso gente y 69 para ganarme la vida. Miltia se sonroja. Melanie deja escapar un sonido entre un resoplido y una risa. Ella levanta una ceja divertida. ¿Quieres decir 86? Sí, eso. Espera, ¿qué dije? No importa, hay cosas más importantes de las que hablar, dice Miltia con una expresión de suma seriedad. ¿Cómo qué? Te gusta tu ropa. Melanie responde, tirando de su camiseta. ¿Qué hay de ellos? Todo sobre ellos. Te ves como uno de esos personajes de fondo en un programa donde todos pueden decir que son un personaje de fondo porque los productores ni siquiera se molestaron en disfrazarlos. ¿De qué estás hablando? Naruto pregunta con una sonrisa que hace que su único ojo visible se curve en una u invertida. Diría que estoy disfrazado de pies a cabeza. Se agacha cuando una garra y un talón afilado pasan por encima de su cabeza. Volviendo a levantarse, se inclina sobre el mostrador, una sonrisa satisfecha escondida debajo de sus vendas. Además, gasto como tres camisas a la semana. No tiene sentido comprar algo caro si se va a cortar, quemar, rasgar o explotar en tiras en un día. Miltia se anima. ¿Por qué no aprendes la técnica de protección que usamos aquí en los reinos? Melanie y yo podríamos enseñarte. No, no funcionaría. ¿Por qué no? Razones. ¿Razones? Melanie pregunta, cruzándose de brazos. ¿Qué razones? Razones más importantes que verme bien mientras peleo, responde Naruto en un tono seco. Por la expresión de sus rostros, uno pensaría que acababa de blasfemar contra su religión. De más, ya tengo mi factor de curación, así que no necesito molestarme con nada de eso, trata de explicar. El refuerzo es lo suficientemente bueno para mí. No es bueno. Él puede verlo en sus ojos, ambas hermanas preparándose para lanzarse en lo que seguramente será un discurso de una hora sobre las complejidades y la importancia de la moda en la batalla. Solo hay una forma de que él escape. Una única vía para no ser serenata en 101. No hay ningún motivo por los que las babuchas no se consideran un calzado adecuado para cualquier lugar fuera de casa. Quiero decir, mira a Junior. Básicamente usa exactamente lo mismo que todos sus secuaces, menos la chaqueta. Sin vergüenza alguna, Naruto arroja a su socio comercial debajo del autobús. Porque eres pequeño. Hay un momento en que los gemelos rojo y blanco miran a su jefe con ojos fríos. Despiadado. Juzgando. Como uno, dan su veredicto. Junior no es un hombre impresionante. Yo firmo sus cheques de pago. Lo que sea punto, Naruto se ríe para sí mismo con una sonrisa bajo sus vendas. Muy bien ustedes dos, váyanse. Junior frunce el seño. El mocoso y yo tenemos asuntos que atender. Ambos pueden coquetear con él en otro momento. Ambos ponen los ojos en blanco, casi en perfecta sincronía. Mil tías alta del taburete. Se vuelve hacia Naruto con una pizca de preocupación en su expresión. Asegúrate de descansar un poco. Tal vez vengas a visitarnos en algún momento cuando no sea solo para ver a Junior. Mientras no te importe que me vista así. Sí, idiota molesto, dice Melanie, pateando su pierna con la parte sin cuchilla de su zapato. Tal vez pueda dejarlo pasar si decides que quieres seguir vistiéndote como una papa, pero si mueres antes de acertar nuestros nombres al menos una vez, te lo agradeceré, nunca te lo perdonaré. Ay ay, adiós Melanie, mi tía, se despide de ellos, asegurándose de dirigirse a cada gemelo por el nombre del otro. Imbécil punto, debajo del mostrador, ocultos por una puerta engañosa y detrás de una multitud de cerraduras y cerrojos, los dos entran en una caja mohosa de una habitación iluminada por una sola lámpara colgante. Cajones de metal del tamaño de una taúd se alinean en las paredes. El olor a carne podrida y sangre seca flota en el aire. Caramba, Junior. ¿Alguna vez limpiaste este lugar? Lo intenté. El olor no sale. Una de las puertas de metal se abre con un sonido metálico. La cama de acero traquetea cuando Junior la saca. Naruto saca un rollo de papel de su bolsillo. Tal vez quieras apartar la mirada, sugiere, desplegando el pergamino sobre la cama. En el papel hay un intrincado sello, formas, letras y símbolos garabateados en su superficie con una tinta de color negro rojizo. Un parpadeo de su aura hace que la tinta brille con un amarillo suave. Una pequeña explosión de humo libera su contenido. Cae con un chapoteo húmedo. Oh, maldita sea. ¿Qué le hiciste? Tengo la máscara si necesitas más pruebas. No Junior empuja la cama de acero contra la pared. Resiste el impulso de vomitar mientras cierra la puerta de golpe. Ya te conozco lo suficientemente bien, si dices que es él, es él. ¿Qué más tienes para mí? Junior le entrega a Naruto una maleta. Naruto saca otro rollo de papel de su bolsillo. La SDS está desarrollando armas debajo de la mesa, explica, extendiendo el brazo. La única razón por la que sucedió esto fue porque el teniente Colmillo Blanco se hizo con uno de sus superprototipos. ¿Los Shthne, están fabricando armas ahora? No solo eso arroja el pergamino al corredor de información. Creo que sé quien la encargó. Kumogakure. Era una armadura con un diseño bastante, único. No puedo imaginar ese tipo de cosa, saliendo de ningún otro lugar que no sea la nube oculta. ¿Lo tienes contigo? Por supuesto que no. Lo convertí en chatarra. Sin embargo, me quedé con algunas piezas. Naruto extiende su mano. Mueve sus dedos. Un fragmento de polvo blanco puro se materializa en su mano, el cristal casi parece brillar en la habitación con poca luz. Dudo que esto haya venido de las minas de polvo de Shthne, dice, dándole la vuelta. Es demasiado puro. El polvo de rayos como este no ocurre naturalmente en los reinos. Podría importarse. Enviarse desde la tierra del rayo y refinarse en las fábricas de SDS. Probablemente lo fue. Pero todo es del tamaño de tu cabeza. Dudo que mucho polvo termine en las manos de alguien sin que se lleve a cabo un intercambio entre bastidores. Junior toma el fragmento. Cobraría un centavo en el mercado negro, eso es seguro. ¿Crees que puedes encontrarme un comprador? Veré que puedo hacer, dice Junior, metiendo el fragmento en su bolsillo. Un suspiro pesado. Así que, la SDS está desarrollando armas. Esa es una, muy buena para empezar. ¿Algo mal? Él niega con la cabeza. Otro suspiro. Junior mira hacia arriba, sus ojos enfocados en algo mucho más allá de esa pared de metal. La última gran guerra fue hace solo 18 años y aquí estamos, ya al borde de otra. Por un momento, Naruto no dice nada. Se mueve y mira a un lado. Quiero decir, ¿no es eso algo bueno? La guerra solo significa más trabajo para nosotros en la clandestinidad, ¿verdad? Junior cierra una mano en un puño, golpeándola contra una de las puertas de metal con un fuerte traqueteo. Menos por ida y más por desahogo. No cuando no queda nadie para quien trabajar, ¿cuánto sabes sobre las grandes guerras anteriores? Uh, ¿qué, había, tres de ellos? Hay un momento en que Junior se pregunta si el chico le está preguntando o diciéndole. Decidiendo que es más probable que sea lo primero en lugar de lo último, suspira y niega con la cabeza. No importa. Este, realmente no es el momento ni el lugar para hablar de ese tipo de cosas. Dijiste que había algo más, ¿verdad? Nada tan concreto como el primero, pero sí, tengo otro. Menos concreto que los otros. ¿La palabra Bicu significa algo para ti? Junior rueda la palabra alrededor de su boca. Arquea una ceja. ¿Bestía con cola? No, ¿qué es eso? No lo creo, ah, Naruto inclina la cabeza hacia atrás y suspira. Reflexiona sobre cómo condensar un monólogo gigante y largo en menos de 20 palabras. Un encogimiento de hombros. Bueno, evitemos cualquier exposición por ahora. Además, probablemente puedas conectar los puntos mejor que yo. Creo que alguien está moviendo los hilos detrás de Wittefang. Podría ser Kumo. Podría ser otra persona. No lo sé. Junior se toma un momento para procesar las palabras del chico vendado. ¿Crees que este alguien es el que causó el cambio de liderazgo de Wittefang hace 5 años? No sé sobre eso, pero creo que están detrás de las actividades recientes de Wittefang. Noté algo extraño mientras buscaba al teniente. Ha cambiado. En los últimos meses, sus movimientos se han vuelto claramente más militarista. En este momento, están asaltando transportes de polvo, suministros de armas, almacenes de municiones con una frecuencia casi 5 o 6 veces mayor. Y eso además de su truco habitual. Supongo que para evitar que la gente se dé cuenta de cómo están acumulando armas. Y polvo. Eso no significa que haya alguien dándoles órdenes detrás de una cortina. Podrían estar planeando una operación a gran escala. Naruto niega con la cabeza. En una pelea, no vas con todo contra un oponente más fuerte a menos que creas que puedes terminarlo. En el momento en que se establezcan como una amenaza real, los reinos los aplastarán sin dudarlo. Estoy seguro de que la única razón por la que los consejos no han dado el visto bueno. Es porque si lo hicieran, convertirían a los Wittefang en mártires, mientras se avergüenzan a sí mismos en el escenario internacional, finaliza Junior para él. Naruto asiente. El hombre se acaricia la barba, paseándose por la habitación. Sería lo mejor para los colmillos blancos, pasar desapercibidos y seguir haciendo lo que han estado haciendo. Más e incluso otros faunos comenzarán a denunciarlos. Entonces, la única razón por la que cambiarían de táctica. Es porque creen que en realidad tienen una oportunidad de paralizar uno de los reinos. Junior se detiene. Frunce el seño, hundiéndose profundamente en sus pensamientos. No podrían hacerlo solos. ¿Y crees que la nube oculta está detrás de ellos? Esa sería mi primera conjetura. A pesar de que dijiste que ya están haciendo negocios con S.T.C. Después de todo, son shinobi. Las puñaladas por la espalda no deberían ser una sorpresa. Jugar en ambos bandos es exactamente el tipo de cosas que esperarías de ellos. No te equivocas, pero Junior niega con la cabeza. No creo que sea la gran aldea oculta en las nubes. Creo que nuestro misterioso benefactor es alguien completamente diferente. Oh, ¿por qué es eso? Junior hace un gesto hacia la puerta. Salen de la habitación y regresan a las escaleras que conducen al bar. En lugar de subir, bajan y descienden a una hielera para almacenar bebidas. Hay un viejo dicho que cualquiera que haya vivido en la tercera gran guerra sabría. La quinta gran guerra no será entre los grandes pueblos y los reinos o los humanos y los faunos. Serán extraterrestres contra los Grimm. Porque ahí no quedarán humanos para luchar en él. Junior toma una botella del estante. Aquí, ten esto. ¿Sería realmente tan mala una cuarta gran guerra? Pregunta Naruto, tomando la botella en su otra mano. Mucha gente piensa que la tercera gran guerra simplemente retomó donde la segunda lo dejó. La guerra para terminar con todas las guerras, la llamaron. No la viví yo mismo, pero aparentemente la única razón por la que la lucha se detuvo es porque la humanidad estaba al borde de ser invadida por los Grimm. Y la gente pensó que una tercera gran guerra la llevaría al borde. El peor enemigo de la humanidad siempre ha sido ella misma, murmura el chico para sí mismo, acercándose a una mesa. Pone la botella y la maleta en la parte superior, sacando un rollo de papel y una botella de tinta de su bolsillo. Junior mira el papel y la tinta con una mueca de preocupación. ¿Realmente tienes que hacer eso aquí? Un encogimiento de hombros. Si quieres llamar la atención. Sería problemático para ti si la persona equivocada me viera salir de detrás de la barra con una maleta llena de dinero, ¿no? El hombre gruñe, volviendo su atención a las etiquetas de las botellas. ¿Dónde aprendiste esa brujería de todos modos? H.M., weamos. Cuando era más joven y no tan rudo, estaba este sapo viejo y espeluznante que me secuestró y trató de infectarme con su perversidad. Pero luego me transformé en una niña y lo seduje para que enseñara. Me enseñó sus artes perversas. Luego, después de que aprendí todo, aprendí todo lo que quería saber, junto con algunas cosas que preferiría no saber, pateé su trasero hasta la acera y me escapé. Hay tantas cosas malas en esa historia que ni siquiera voy a intentarlo, bromea Junior, tomando otra botella de un estante. Levanta una ceja. ¿Cuáles fueron esas cosas que aprendiste que preferirías no tener? Oh, solo, Naruto mira así a otro lado. Se rasca las vendas. Sin que él lo sepa, una sombra roja parpadea sobre su ojo. Cosas. La palabra se dice casi menos como respuesta y más como suspiro. Por un momento, el chico vendado no dice nada ni hace nada, su mirada fija deliberadamente en un rincón anodino de la habitación. Junior mira a su compañero más joven. ¿Cosas? En un instante, la sombra se desvanece. Sí. Cosas. ¿Qué tipo de cosas? Er, ya sabes, cosas pervertidas, Naruto gira un pincel de tinta en su mano. Sí. Por ejemplo, puedo ver debajo de las faldas de combate. Eso gana una ceja fruncida del corredor de información. ¿Qué? ¿Cómo? Literalmente están diseñados para evitar tomas por debajo de la falda. Para ser honesto, yo tampoco sé cómo funciona, dice encogiéndose de hombros. Aparentemente, lo último en tecnología antifalda arriba no es rival para la magia ninja pervertida. Sin embargo, eso funciona. Junior se detiene un momento para considerar las palabras del chico. ¿Qué significa cada vez que Melania levanta la pierna para tratar de patearte? Sí, Naruto confirma las sospechas del hombre en un tono casual mientras su pincel baila sobre el papel. Lento pero seguro, una intrincada variedad de formas y símbolos toma forma en el pergamino. Es sorprendente. Con lo mucho que esos dos siempre me regañan por mi ropa, uno pensaría que ambos son del tipo que se visten bien de pies a cabeza, pero es sorprendentemente claro debajo. Mocoso pervertido. Oí. Niego esa afirmación. Ambas partes. La tinta especialmente tratada se seca casi al instante. Colocando la segunda botella sobre la mesa, Junior mira el papel y arruga la nariz. ¿Eso es sangre? Mezclado con tinta, sí. Lo ayuda a sincronizarse mejor con mi aura. El cepillo desaparece con solo un movimiento de su muñeca. Naruto inclina la cabeza, mirando por encima del sello. H.M. Espero haber hecho bien este trazo. ¿Y qué pasa si no lo hiciste? Toca con un dedo la tinta. Pueden pasar un montón de cosas. Podría ser un fracaso, podría convocar a un dios exterior extraño de otra dimensión, podría explotar. ¿Quién sabe? Fue realmente molesto la última vez que sucedió. Espera, ¿cuál fue ese segundo? Una forma de averiguarlo. El sello parpadea a la vida. Una luz dorada llena la habitación. Hace un zumbido como el de un centenar de moscas antes de que el resplandor se apague y la foca se quede en silencio. Naruto mira al hombre acurrucado en la esquina. ¿Sabes? En realidad es imposible que un sello funcione mal tan catastróficamente. Eso fue una broma. Vete a la mierda, Gruny Jr., levantándose lentamente y asegurándose de mantener su distancia del pergamino. Eso en realidad no puede suceder, ¿verdad? ¿Está explotando o convocando a un dios de otra dimensión? ¿Sí? Ambos. Oh bien, oh bien. Entonces, ¿qué estabas diciendo sobre las grandes guerras antes? Si la gente pensara que una tercera guerra lo empujaría al borde, ¿cómo es que no estamos? ¿Cómo, hasta los ojos en Grimm? No cambie este tema. De verdad puedes hacer esa mierda. Relax, Naruto agita su mano, poniendo la maleta encima del papel. Con una bocanada de humo, desaparece sin dejar rastro. Claro que los sellos se pueden usar para hacer bombas de papel, pero alguien solo invocó a un dios, como, dos veces antes. Era el mismo dios de todos modos, no es gran cosa. Junior se lleva una mano a la cabeza e intenta quitarse una migraña creciente. Él falla. Tomando una botella medio vacía del estante, abre la tapa y bebe el resto de la botella, intentando ahogar el dolor de cabeza antes de que empeore. ¿Sabes que soy una persona normal, verdad? Pregunta, arrojando la botella vacía a un contenedor y agarrando otra. Por ejemplo, no puedo volar una montaña o disparar láseres desde mis ojos. Invocar a un dios es algo realmente importante para personas como yo. Oye, tampoco puedo disparar láseres desde mis ojos, no todos pueden ser malditos Uchía. De todos modos, ¿qué estabas diciendo sobre la tercera gran guerra? ¿Por qué los Grimm no invadieron a todos? Debido al cuarto okage, Naruto comienza a enrollar el papel de nuevo. Hace una pausa al escuchar la respuesta a su propia pregunta. Pasa un momento antes de que termine de enrollar el papel y lo mete en su bolsillo, tomando una botella de la mesa. Minato Namikaze. El destello amarillo. Héroe de la tercera gran guerra. ¿Sabes de él? Se podría decir eso. Entonces, ¿qué pasa con él? Supongo que hay una razón por la que lo llaman el héroe de la tercera gran guerra. Junior asiente mientras regresan a las escaleras que suben al bar. A su equipo y a un equipo de cazadores de vale, se les atribuye en gran medida el final de la tercera guerra. Principalmente a él. Si alguna vez buscas la palabra héroe, su rostro es probablemente una de las primeras cosas que verás. Así es como la gente lo elogió por sus esfuerzos para devolver la paz a Remnant. Una risa amarga sale de detrás de él. Junior se da vuelta para encontrar a Naruto detenido con una mano metida en su bolsillo, su cabeza inclinada y su único ojo visible cerrado. Y déjame adivinar. Nuestro gran héroe murió, pero dejó sus esperanzas y sueños de un futuro mejor en las manos de todos, y ellos hicieron una mierda con eso. O peor aún, siguieron adelante e hicieron exactamente lo contrario de lo que él pensaba. Haría. Es bastante obvio solo por el tono de su voz. Un ojo está cerrado y el otro escondido debajo de vendajes, pero Junior está seguro de que en este mismo momento, ambas pupilas del niño están envueltas en un carmesí ardiente y rencoroso. Esa es la esencia de esto, asiente Junior, mirando al hombre más joven con una mirada algo preocupada. Ha pasado un tiempo desde la última vez que vio asomarse este lado de la personalidad del chico, generalmente despreocupado y frívolo. El cuarto puso fin a la lucha, pero murió antes de que la gente pudiera realmente empezar a reconciliarse. A finales de ese año, cualquier tipo de esfuerzo de restauración se había detenido. Últimos 15 años simplemente se han engonado. Cachorro, imagínate. Naruto levanta la cabeza encogiéndose de hombros, pasando junto a él con el ojo aún entrecerrado. La gente es una mierda. ¿Qué más hay de nuevo? Así que estamos al borde de una cuarta gran guerra. No veo cómo eso descarta que Kumo esté detrás de los cambios recientes de Wittefang. Porque la nube oculta fue una de las primeras naciones en responder cuando el cuarto pidió la paz. Puede que sean uno de los pueblos más hambrientos de poder de los grandes shinobi, pero no son belicistas. Dudo que sean ellos querer romper la paz que estaban tan ansiosos por firmar. Entonces, ¿quién crees que es? Hace un par de semanas, había una mujer buscándote. Naruto se detiene antes de la salida. Abre un ojo y levanta una ceja, el color de su iris es un azul frío y ceniciento. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Dijiste que era un cambio bastante reciente, ¿verdad? Pregunta Junior. Si no recuerdo mal, sus palabras exactas fueron, finalmente tengo mi ejército, tengo mis peones. No necesito más soldados de a pie. Lo que estoy buscando es unas. ¿Hm, está buena? ¿Qué? ¿Está buena? Ya sabes, te babeaste sobre sus senos todo el tiempo. Dame un número aquí, del 1 al 10. Junior le da al adolescente una mirada plana. ¿En serio? Esa es tu primera pregunta. No, ¿quién es ella o por qué está haciendo esto o incluso qué le dijiste o cómo pudo hacer tal cosa? Solo, ¿ella está buena? Un encogimiento de hombros. Naruto inclina la cabeza, hundiendo un dedo en su oído. Diría que, sin pensarlo, puedo pensar en, 6 cosas que me importan más, que alguien que intenta destruir el mundo civilizado tal como lo conocemos. Me pregunto si es una chica loca y sexy. Esas son cosas 5 y 6, por cierto. Si es una chica loca y si está buena. ¿Sabes que eres un poco sociópata, verdad? Me gusta pensar que estoy relativamente bien adaptado, considerando todas las cosas. Ahora, ¿cuán caliente estamos hablando aquí? 5, 6, diría un sólido 8. Salen por la puerta detrás del mostrador. Naruto sigue a Junior, poniendo su botella en un estante cercano. Su regreso no llama la atención más allá de una pequeña medida de curiosidad sobre los vendajes que lo envuelven de pies a cabeza, e incluso eso dura solo un breve vistazo. Bueno, si tienes ganas de investigarlo, ella dejó un contacto. Junior hace un gesto hacia una persona en la multitud. Un hombre con un bombín con el pelo naranja alborotado y mucho, mucho, demasiado delineador de ojos. Ese tipo tiene el pelo naranja, es como una calabaza. Entonces el corredor de información toma una taza, sus ojos son curiosos y su tono algo vacilante. ¿Minato Namikaze? Eso es una sorpresa. Me imagino que habrías sacrificado su nombre y lo habrías llamado Yeyou Flasher o algo así. Maldita sea, eso hubiera sido bueno, se queja Naruto. Juguetea con los vendajes alrededor de sus mejillas. Quiero decir, si ustedes saben acerca de él, incluso aquí en los reinos, por supuesto que todos en Sosima sabrán sobre él. Dudo que haya alguien sin al menos alguna idea de su historia, incluso si no tiene el final más feliz. Esa es una forma de decirlo, se burla Junior, sirviéndose un trago. ¿Perder a su esposa y a su hijo por nacer en una sola noche? No es de extrañar que diera su vida para al menos asegurarse de que su hogar estuviera a salvo. Si la mirada del peli blanco se desenfoca. Su mano viene a descansar sobre su estómago. Algo entre una burla y una risa se escapa de debajo de sus vendajes, y dicen una voz casi demasiado baja para escuchar. El chico tuvo suerte. ¿Qué? ¿Hm? Su mano se aparta de su estómago, se cierne alrededor de su costado por un momento, como si no estuviera seguro de lo que se supone que debe hacer antes de que decida acercarse y rascarse la mejilla. Oh, solo estaba pensando. Me pregunto cuál era el nombre de su hijo. Teniendo en cuenta los rumores que he oído sobre el sentido de los nombres del cuarto. Oh, sí, se ríe Junior. ¿Alguna vez escuchaste cómo llamó a su apariencia? PFT, quien no ha oído hablar de Avatar. Aullidos, truenos, tempestad, dios de la guerra del valor. ¿Ese es el nombre completo? G, podría haber tenido un nombre estúpido, pero en realidad era el tipo de cosa que solo verías una vez en una generación. Me hubiera gustado tener la oportunidad de verlo cuando estaba vivo. Yo escuché que la cosa era tan grande como una montaña. Una pequeña montaña, corrige el niño vendado. Un brillo entra en sus ojos y la emoción infantil comienza a filtrarse en su voz. Sin embargo, la cosa todavía era super poderosa. Mucha gente piensa que es una creación o un tipo de invocación, pero en realidad era un tipo de proyección, ¿sabes? Fue una de las pocas apariencias de proyección que alguna vez alcanzó la clase X. No tengo idea de lo que significan esas palabras que acabas de decir. Junior niega con la cabeza con una sonrisa. Tengo que decirlo, nunca entenderé la fascinación que tienes por las apariencias. ¿Qué? ¿Hacer un explosivo con un poco de papel y tinta no es gran cosa, pero un poder aleatorio con el que todos nacen si lo es? Es un gran problema. Una apariencia es un reflejo de quien eres, una parte de ti como persona. Y todos tienen uno. Claro, los poderes de los ladrillos voladores son un poco aburridos, pero hay toneladas de apariencias geniales e interesantes. Allá. ¿Ladrillo volador? Ya sabes, como un ladrillo volador, cuenta Naruto con los dedos. Super fuerza, super velocidad, super dureza, volar. Ese tipo de cosas. Junior mira al chico con una sonrisa divertida. ¿No eres básicamente tú? Sí, pero hago todas esas cosas sin apariencia. Se jacta, inflando su pecho. Salta a la barra, se sienta con las piernas cruzadas en el mostrador con los brazos en su regazo. ¿Cómo, hace un tiempo luché contra esta dama que podía controlar las cosas con la suya? Solo piensa que la telequínesis aumentó a 11. Hombre, esa cosa era tan fuerte. También fue genial verla, la forma en que podía reunir al azar pedazos de rocas en el suelo en lanzas, o simplemente invocar una tormenta gigante de polvo y escombros, para arrojarme sobre mí con solo un movimiento de su brazo. Creo que es una cazadora o algo así. Es una lástima. Con una apariencia como esa, probablemente tiene un palo gigante en el culo. Una cazadora, ¿eh? ¿Alguna vez pensaste en convertirte en uno de ellos? Un cazador, quiero decir. ¿Un cazador? Pregunta Naruto. Toda la parte superior de su cuerpo se inclina hacia un lado. No puedo decir que lo haya hecho. ¿Por qué? Estaba pensando, dice Junior, haciendo girar su bebida. Siempre te estás quejando de encontrar trabajo, sin duda porque siempre cabreas a tus clientes en el momento en que abres la boca. Naruto abre la boca para replicar. Hace una pausa. Se encoge de hombros y le indica a Junior que continúe. Entonces, ¿por qué no simplemente conseguir un trabajo estable? Ir a algún lugar como, digamos, Beacon Academy. Conviértete en un cazador certificado. No es que no seas lo suficientemente fuerte. Bueno, hay muchas razones por las que no puedo hacer eso. El niño vendado rueda voltea hacia arriba y hacia atrás, girando en el aire solo una vez antes de aterrizar en una posición sentada encima de uno de los taburetes de la barra. Se apoya en la barra. Empieza a contar con los dedos. Simplemente no creo que encajaría, escuché que no sirven ramen en esos lugares y, sinceramente, creo que los cazadores son un poco tontos en comparación con los shinobi y, oh, ¿sí? Soy un criminal de rango S en el bingo book con una orden de asesinato en dos reinos, tres de los cinco grandes pueblos y quién sabe cuántos de los pueblos menores. Probablemente recibiría una recepción más cálida del Grimm. Junior levanta una ceja. ¿Sabes que las identidades falsas son una cosa, no? ¿Y ustedes, los tipos ninja, no tienen algún truco para transformarse literalmente para parecerse a lo que quieran? Al diablo con eso. No quiero. Puedes ser muy infantil a veces, ¿lo sabías? Oye, incluso alguien como yo se vuelve infantil de vez en cuando. Naruto salta a sus pies. Mete las manos en los bolsillos. Además, todo eso es superficial. También podría ponerme un poco de maquillaje para ocultar mis bigotes y teñirme el cabello por todo el bien que me haría. En el momento en que dejé salir mi aura o tuve que pelear seriamente, los instructores descubrirían quién soy. Algo así como Ospin, el grande y terrible mismo, descendiendo de Beacon en lo alto para invitar a asistir a su escuela, la única manera de ingresar a una de esas escuelas es en una bolsa para cadáveres. Mira a cierta cabeza de cabello naranja en la multitud. De todos modos, tengo que ver a un tipo por una cosa. Ha sido, bueno, ha sido algo. Te veré, Junior. Sí, sí, trata de que no te maten. Seguro, seguro. Se despide del corredor de información y se despide. Un pulso de aura destroza los vendajes que cubren su forma. Se caen para revelar una piel sana y perfectamente curada, libre de cicatrices o imperfecciones aparte de las tres marcas en forma de bigotes en ambas mejillas. En poco tiempo, invoca su máscara, se peina el cabello hacia atrás y se ajusta la máscara a la cara con un movimiento suave, un peso invisible se levanta de sus hombros al sentir el material parecido a un hueso contra su piel. H.M. ¿Cuándo me acostumbré tanto? Me pregunto. O, ¿quién hubiera pensado que el infame zorro demonio de cara blanca y cola dorada era un niño tan adorable debajo de esa máscara aterradora y aterradora? Tus fanáticos estarán eufóricos. Naruto mira a la fuente del acento condescendiente. Pelo naranja. Gorre de bombín. Demasiado delineador de ojos. El contacto se encuentra con él a mitad de camino, vestido con un moderno blazer blanco y un bastón negro de aspecto sencillo. No tengo fans. Te sorprenderías, los ojos verdes lo recorren, de pies a cabeza y de regreso, mirándolo como un trozo de carne finamente cortado. El hombre sonríe, tararea satisfecho y se mete el bastón bajo el brazo, extendiendo una mano. Antorcha romana. Usumaki. Naruto toma la mano ofrecida después de un momento de vacilación. Ahora escuché que estás buscando trabajo, quizás pueda ser de ayuda. Capítulo 3. Destino y tontos. Los ojos azul ceniciento comienzan a caer bajo una máscara de zorro de tres ojos. Un bostezo brota de debajo del material parecido a un hueso. Naruto se sienta y se mete debajo de la máscara para quitarse el sueño de los ojos. Se sienta en lo alto del techo de un complejo de apartamentos. Su aurí blanco y harapiento se extiende debajo de él, sobre una camisa oscura de manga larga, pantalones negros y botas de combate de grado militar. Dejándose caer sobre las baldosas grises con un pomf, se extiende como una estrella de mar, disfrutando de la luz del orbe roto en el cielo. La luna rota de Renan brilla intensamente en la distancia. Es como si alguien hubiera atrapado todas las sombras y la oscuridad del mundo y lo hubiera sellado en un orbe de luz, solo para que esa oscuridad se liberara y escapara al cielo. Cuando era niño, siempre se había preguntado cómo la luna se puso así. Roto, destrozado y tratando desesperadamente de recomponerse, solo para inevitablemente volver a desmoronarse, una y otra y otra y otra vez. Up. Naruto se pone de pie de un salto, se sacude el polvo de la ropa y se dirige hacia la cornisa. Un hombre y una mujer caminan junto a su hijo, parados protectoramente a los lados del niño. Un borracho deámbula por las calles en busca de más alcohol o un lugar para desmayarse. Un oficinista espera en la parada del autobús, bostezando por el cansancio de un turno de 10 horas. Todas y cada una de las personas se dedican a sus vidas, haciendo sus propias cosas por sus propios motivos. Personas de todas las formas y tamaños deambulan por las calles, acurrucadas juntas bajo el manto de oscuridad que las cubre, felices en su ignorancia. Sin saber, o tal vez simplemente sin preocuparse, de los peligros que acechan en la noche. Que animado. El crujido de estática proviene de su Aori. Saca una radio portátil de la capa blanca y se la acerca a la oreja. Yo. ¿Hay alguna razón en particular por la que no podamos usar nuestros teléfonos para esto como la gente normal? No me digas yo. Una voz enojada salta desde el otro extremo. Probablemente uno de los matones que ese tipo contrató para ser su séquito. Estamos a punto de comenzar. ¿Dónde estás? Eh, ¿todavía están enojados porque me pagan como nueve veces más que a todos ustedes? Hay una razón para eso, ya saben. Si nos pagaran en términos de utilidad, ustedes, idiotas, básicamente no estarían recibiendo pagado. En absoluto. Eso es, no tienes que ser tan duro al respecto. MM. Estoy bastante seguro de que sí, teniendo en cuenta que de alguna manera crees que Cabeza de Calabaza aún no se ha dado cuenta de que no estoy contigo. ¿Qué quieres decir? Confía en mí, será mucho menos trabajo para todos nosotros si me quedo aquí hasta que las cosas vayan mal. Y por menos trabajo, quiero decir que habrá menos posibilidades de que un cazador aparezca para pisotearte la cara. H. Espera un segundo, ya sabes, la forma en que lo dices casi hace que suene como si solo estuviéramos aquí para servir como cebo. Bueno sí. Naruto admite sin vergüenza alguna. Honestamente, ¿para qué más sirven esos imbéciles? Entonces, pon una mirada cruel y haz tu mejor esfuerzo. Oye, espera un C. Tira la radio y se ríe. Qué mal por ti. No estoy aquí para asegurarme de que todo salga bien, solo para evitar que Cabeza de Calabaza aterrice en prisión por enésima vez. Ah, si mi suerte me acompaña, ni siquiera tendré que hacer nada esta noche. Aún así, probablemente sea una buena idea explorar el área. En caso de que las cosas salgan como tienden a ir cada vez que él está involucrado, Los ojos plateados miran hacia arriba cuando una sombra se desvanece de la azotea en un parpadeo dorado. Ese mocoso y respetuoso. ¿Cómo se atreve a hablar de él y sus asociados de esa manera, como si ni siquiera valieran el aire que respiran? Son seres humanos con corazones y almas también. Actuando de esa manera, los niños en estos días no tienen respeto. O al menos esa en particular. Maldito monstruo de la naturaleza. Muy bien, muchachos. Anuncia su empleador, Román Torchwick, con un cigarro recién encendido entre los labios. Vamos a poner este espectáculo en el camino. Comienza. Se pavonean por las calles de Vale. Los civiles huyen asustados con solo verlos, los hombres más malos de Remnant, armados y listos para golpear a cualquiera que se atreva a interponerse en su camino. En una encrucijada, encuentran su objetivo, una tienda de aspecto lúgubre con un viejo letrero que dice del polvo al amanecer. Una simple mirada al edificio revela una falta total de guardias o cámaras o cualquier apariencia de seguridad, aparte de un viejo viejo y marchito en el mostrador, que parece listo para desplomarse si respiras en su dirección general. Demasiado fácil. Suena un timbre cuando se abre la puerta. Torchwick entra primero y ellos lo siguen poco después, sus rostros muestran una variedad de expresiones enojadas y amenazantes. Cubre las ventanas, cuelga de las paredes en tubos cilíndricos, llena los estantes y brilla debajo del mostrador. En todos los colores, desde el rojo vibrante hasta el azul pálido y el blanco claro, en todas las formas, desde gemas cristalinas hasta polvo sedoso, la extraña sustancia llena los estantes de la pequeña tienda. Polvo. El alma de la civilización. ¿Tienes idea de lo difícil que es encontrar una tienda de polvo abierta tan tarde? Pregunta Román, su tono educado. Afable. Casi amistoso. Habla en voz baja, como si no necesitará amenazar o intimidar al anciano para conseguir lo que quiere. Después de todo, ese es su trabajo. En el momento justo, Steve empuja un arma cargada en la cara del anciano. El anciano se tambalea hacia atrás, levantando los brazos en señal de rendición. Por favor, solo toma mi espalda y vete. SHH, SHH, SHHH, Román calla al anciano. No estamos aquí por tu mente. Agarra el polvo. A su orden, el escuadrón de matones se despliega para meterse cada mota de polvo posible en sus bolsillos. Cierto matón descontento se mueve para asaltar las existencias en los estantes, cuando el sonido de la música llama su atención. Se vuelve para encontrar la fuente del ruido, envuelta en una capucha de color rojo brillante con la nariz enterrada en las páginas de una revista de armas. El matón saca su espada con el seño fruncido. Muy bien, nena, pon tus manos donde pueda verlas. Nada. La niña de rojo ni siquiera se molesta en levantar la vista de su revista. Apretando los dientes, el matón se acerca a la chica con problemas verticales, el aguijón de las palabras del mocoso demonio todavía fresco en su mente. Oye, dije manos en el aire. ¿Tienes un deseo de muerte o algo así? ¿Eh? Un toque en el hombro y la chica finalmente reconoce su existencia. Ella le lanza una mirada inquisitiva, sus auriculares con temas de rosas reproducen música a un volumen ensordecedor. Realmente, si él no la hubiera abordado, probablemente podrían haber agarrado el polvo e irse y ella no se habría dado cuenta. Pero, por el bien del orgullo pisoteado por ese mocoso demonio, esta chica solo tendrá que pagar el precio. El matón hace gestos en sus oídos. La niña se quita los auriculares y responde con un cortés. ¿Sí? Dije, pon tus manos en el aire. Gruñe ahora. ¿Estás robándome? ¿Sí? Oh, de héroes y monstruos. Capítulo 3. Destino y tontos. Resulta que su suerte no se mantuvo. El sonido de cristales rotos atraviesa la noche pacífica. El pop y el ritmo de alguna canción de rock que está seguro de haber escuchado antes en alguna parte resuena en las calles. Este será el día que hemos esperado. Este será el día en que abramos la puerta. En lo alto de la azotea de un edificio cercano, Naruto mira en dirección a la tienda de polvo. ¿Qué hicieron esos idiotas ahora? Junta sus manos, sus dedos forman un sello en forma de cruz. Ahora corre así a sus manos. Con un estallido, dos clones idénticos emergen de las nubes de humo, copias exactas hasta su máscara y a Ori. Esa ventana probablemente estaba equipada con una alarma silenciosa, dice el original. Si lo fue, la policía ya está en camino. Ambos clones asienten, desapareciendo de la azotea en destellos dorados de brasas. Naruto se dirige al borde de la azotea y mira así a la tienda de polvo al otro lado de la calle. Sus rasgos pálidos casi parecen brillar a la luz de la luna. Tonos profundos de carmesí resaltan su cabello largo hasta los hombros, pasando de un negro pardusco en las raíces a un carmesí oscuro en las puntas. Su ropa sigue el mismo esquema de color, una capucha de color rojo brillante sobre una blusa negra y una falda de combate, ambas acentuadas con el mismo escarlata brillante que su capucha. ¿Eso es una guadaña? Naruto no le pregunta a nadie en particular, mientras la chica toma un gigante, desplegando algo detrás de ella. Sí, definitivamente es una guadaña. Sus ojos no lo engañan. Es una niña con una guadaña más alta que ella, más alta que él de hecho, sin duda a segundos de aplastar al grupo de matones sin valor. Pueden parecer malos y aterradores, pero esos tipos realmente son inútiles cuando se trata de pelear. De ninguna manera la niña corre peligro, en absoluto. En todo caso, los matones son los que probablemente necesitan protección, una noción confirmada cuando la chica que empuña una guadaña esquiva el golpe de uno de los matones, plantándole una patada perfecta en la cara. Retiene un gemido cuando la chica procede a aplastar sin esfuerzo al escuadrón de idiotas de Torchwick. Por supuesto, las cosas no serán tan simples. ¿Por qué estarían? No es que las misiones aparentemente más inocuas para él siempre tengan la costumbre de ir en forma de pera de la peor manera posible. Todavía tiene pesadillas del incidente de Dust Candy. El gemido se convierte en suspiro y escapa de sus labios. Refunfunando, clavando sus uñas en sus puntiagudos mechones blancos, se prepara para moverse. Este tipo de mierda es la razón por la que mi cabello ya se ha vuelto blanco. Por mucho que le encantaría relajarse y ver a Steve ser maltratado por una chica de la mitad de su tamaño, a este ritmo, hay una buena posibilidad de que esa chica se le escape la cabeza. Los matones no son una amenaza para nadie con un mínimo de entrenamiento. Pero si Torchuit mismo se involucra, especialmente con todo ese polvo que acaba de tener en sus manos. Mejor terminarlo ahora en sus propios términos en lugar de esperar y arriesgarse. Ahora surge a través de su cuerpo. Corrientes arremolinadas se juntan alrededor de sus pies. Debajo de la máscara de zorro de tres ojos, los ojos azules brillan dorados. Con un golpe de viento, cierra la distancia en un solo paso, apareciendo detrás de la chica con un simple golpe dirigido a la nuca. Un golpe rápido para noquearla sin muchos problemas. Los ojos plateados dan vueltas. Y la niña desaparece en una tormenta de pétalos de rosa antes de que su ataque pueda conectarse. Vaya. Por un momento, observa como los pétalos de rosa se disuelven en motas de aura carmesí. Entonces, un crujido ensordecedor viene detrás de él. Da un paso adelante, gira sobre sus talones e inclina la cabeza hacia atrás cuando la parte posterior de la cabeza de la guadaña no alcanza su máscara por apenas unos centímetros, chocando contra la calle con la fuerza suficiente para romper el pavimento. Da otro paso atrás. Ella da otro paso adelante. Levantando al hijo bastardo de lo que él solo puede adivinar que es una guadaña y un rifle de francotirador, la cosa guadaña francotirador empuñando, la niña se abalanza sobre él. Ella se balancea hacia él dos veces. Ella falla dos veces. Él esquiva cada uno de sus ataques, la fuerza de cada paso de la gigantesca cabeza de guadaña de metal tirando de su aori. Finalmente, la hoja de la guadaña desciende en un corte por encima de la cabeza y Naruto se lanza hacia adelante, canalizando el aura en su brazo. El cañón barra eje de la guadaña de francotirador se engancha en su antebrazo. El asfalto se agrieta bajo sus pies. Naruto empuja hacia adelante y una sorprendente cantidad de fuerza lo empuja hacia atrás, la chica plantando sus pies, sus botas deslizándose hacia atrás muy levemente mientras apoya ambas manos en su arma. Ella no se está anclando a sí misma con el aura, piensa, mirando hacia abajo a sus pies. Su mirada se desvía hacia la guadaña. Y viendo que estoy bastante seguro de que esta cosa puede convertirse en un arma, mira de la monstruosidad de metal a su portador, la chica vestida de rojo solo un poco más baja que él. Entonces, una cazadora, ¿eh? La plata brillante se encuentra con el oro ardiente. Y, por alguna razón, en el momento en que sus ojos se encuentran, su fuerza flaque. Él aprovecha la oportunidad para alejarla. Aterriza sobre sus pies, tomando rápidamente una postura con su arma lista detrás de ella. Hola. Casi lo deja caer cuando Naruto le da un saludo amistoso. Ella mira a su derecha. Su izquierda. Detrás de ella. Al darse cuenta de que él, de hecho, está hablando con ella, se mueve torpemente. Un hola. Bonita guadaña. Oh, ella parece animarse con eso. Gracias. Sin embargo, ojos extraños. ¿Qué oye? El insulto la pilla desprevenida y trata de tartamudear una respuesta. Tu máscara es rara. Ese es el punto. Bueno, 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 mira quien finalmente decide aparecer. Se burla su empleador, asomando la cabeza desde el taller de limpieza. Roman Torchwig le da la bienvenida al chico enmascarado con una mirada. ¿Y qué es exactamente lo que te tomó tanto tiempo? Ya sabes cómo es, el héroe siempre llega en el último segundo, Dice Naruto con un cursi pulgar hacia arriba y un brillo en los ojos. Hace una pausa. Bueno, supongo que soy más como un jefe final que casualmente está ayudando al chico malo inicial. Pero entiendes la idea. Se trata de dar esa primera impresión. El chico malo de arranque. Mocoso. Ignorando la refutación indignada del señor del crimen, Se vuelve así a el portador de la guadaña roja. Entonces, ¿qué te parece? ¿Tienes miedo? Esto se dice en el tono más informal e inofensivo posible. Realmente no. Se cruza de brazos. Inclina la cabeza. ¿Estás seguro? Sí, tú, me recuerdas a Yan, en realidad, raro. ¿Qué es un Yan? Ah, ella es mi hermana mayor. No la conoces, espero. ¿Hermana? Naruto se vuelve así a su empleador. ¿No es Yan el nombre de un chico? Roman Torzuig mira fijamente al mocoso enmascarado. Su ojo tiembla. Contracciones en las mejillas. Hay un momento en que su cerebro intenta procesar la secuencia de eventos de los últimos minutos antes de levantar las manos y decir a la mierda, lo que lo incita a reiniciar su cerebro mediante la aplicación de una palma en su cara. No, no me importa, dicen un medio suspiro a la pregunta del chico enmascarado. Deja caer la palma de su cara. Mira así a el sumidero donde se fue la otra mitad de su dinero, también conocido como los cinco hombres adultos que actualmente babean en el pavimento. Otro suspiro escapa de sus labios y Roman Torzuig dirige una mirada a la ruina de pelo blanco de su existencia. Está bien, ¿sabes qué? Hagamos esto, señala con un dedo a la chica de capucha roja. No se preocupen por los imbéciles, me encargaré del polvo. Solo mantengan a esa chica y su triturador de malezas gigante lejos de mí. Tienes cabeza de calabaza. Con un gruñido, el mafioso se escabulle de nuevo en la tienda de basura. La chica de capucha roja se mueve para correr tras él, solo para que Naruto se interponga en su camino. Sé que tiene una cara muy capaz de golpear y, aunque técnicamente no me pagan para que dejes de hacer eso, en realidad no está tan mal con ese bastón que tiene, así que hay una buena posibilidad de que si ustedes dos pelean, simplemente se vaya. Que te haga lo que le hiciste a Steve. La chica le da una mirada confusa. ¿Steve? Naruto le da una patada ligera al matón justo afuera de la ventana. Este es Steve. Dígala Steve. El matón jime. Sí, tampoco sé de qué color se supone que es Steve, dice encogiéndose de hombros. Entonces, de todos modos, en interés de que no consigas a Steve, ¿qué tal si prometo darle un par de buenas patadas para ti y sigues tu camino? Pero, ella mira al anciano mirando impotente como le roban su sustento. ¿No puedes simplemente, no sé, patearlo un par de veces ahora? Naruto mira así a la tienda. Podría. Como que quisiera, en realidad. Desafortunadamente, eso hará que sea muy difícil hacer lo que en realidad me pagan, así que no lo haré. Ella va a su derecha. Da un paso a su izquierda. Ella intenta la izquierda. Él va a la derecha. Ella resopla y le hace un puchero ciertamente adorable cuando sus intentos de rodearlo se ven frustrados. Luego, un parpadeo. La niña lo mira, mira detrás de él y desaparece en un torbellino de pétalos de rosa. ¿Acababa de recordar que podía hacer eso? La masa de remolinos carmesí se dispara hacia un lado, azotando a su alrededor, en línea recta hacia la tienda. Naruto suspira. Descruza los brazos. El viento y el aura se arremolinan alrededor de sus pies, alrededor de su brazo. Las brasas doradas siguen y alcanzan los pétalos de rosa en un instante. Él aparece frente a ella, entre los pétalos de rosa arremolinados y la tienda de basura con el brazo echado hacia atrás y una esfera de aire super comprimido en la palma de la mano. Explosión, aullido y rugido. La esfera se libera, el viento escapa en forma de una enorme ráfaga de aire, el vendaval carece de fuerza de conmoción pero aún tiene el poder suficiente para lanzar la tormenta de pétalos de rosa al otro lado de la calle. La chica sale dando tumbos del remolino carmesí, convirtiendo rápidamente su caída en un revuelo, y clavando la hoja de la guadaña en la calle para sujetarse a sí misma. Ella es rápida, reflexiona Naruto, viendo como uno de los pétalos, carmesí se dispersa en el aura. Sus ojos se desvían hacia la chica y su arma. Si ella no estuviera arrastrando esa enorme guadaña, incluso podría ser más rápida que yo. Un disparo resuena en la calle. Aura refuerza su mano. La bala choca contra su palma con un crujido y un ligero destello dorado, dejando poco más que una pequeña marca roja antes de caer a la calle. Dos disparos más atraviesan la calle. Dos destellos más. Red Nell os bloquea a ambos de todos modos, las balas casi rebotan en su aura. Supongo que si puedo mantenerla ocupada, uck. Esto realmente me deja un mal sabor de boca. Golpeando a niñas pequeñas y robando a ancianos. Normalmente nunca tocaría un trabajo como este, ni siquiera con un poste de 10 pies. Llámalo masoquista o lo que sea, pero sería mentira si dijera que no prefiere trabajos más en la línea del anterior, incluso con todo el dolor y las lesiones que conlleva. Al menos no tengo que matar a nadie hoy, murmura Naruto por lo bajo. Cualquiera que sea el lado positivo que sea. Ella patea la hoja para liberarla del pavimento, dando un giro a la guadaña de francotirador antes de adoptar su postura, con las rodillas dobladas y la cabeza de la guadaña apuntando hacia abajo y detrás de ella. No vale la pena, advierte, sacudiendo la cabeza. No seas un héroe, niña. Todo lo que los héroes obtienen es su nombre en una lápida y una tumba vacía. Una imagen pasa por su mente. De un lugar que una vez llamó hogar. De los cientos de nombres tallados en una simple losa de piedra. Del niño estúpido que pasaba horas mirando esa piedra, preguntándose si los nombres de sus padres estaban escritos en algún lugar allí. Nunca encontró otro Usumaki. No importa lo mucho que miró. El chasquido de un disparo lo saca de sus cavilaciones agridulces. En lugar de una bala, la chica vestida de rojo se dispara a sí misma, saltando hacia adelante por el retroceso de su arma gigante. El aura surge en su mano derecha, suficiente aura para envolver su mano en una llama dorada y fantasmal. Un golpe de metal y viento. Atrapa el golpe, deteniéndolo en seco, con los dedos envueltos en llamas, agarrando la parte superior de la hoja de la guadaña. Naruto arroja el arma hacia atrás. La chica de la capucha roja gira, agitando la guadaña de francotirador alrededor de su cuerpo y girándola para otro corte. Su dedo aprieta el gatillo unido al cañón. El sonido eco de un disparo resuena, la hoja de la guadaña se dispara en un arco mortal. Esquiva la hoja que se aproxima, gira sobre un golpe horizontal, se agacha bajo un corte de barrido. Suena otro disparo y la hoja de la guadaña regresa con fuerza y vigor renovados. Naruto detiene el golpe solo con su mano, su aura protege contra el borde de metal, motas de aura roja y amarilla se dispersan en el aire. Un destello carmesí y dorado cada vez que él desvía sus golpes. Los casquillos vacíos se estrellan contra el pavimento. Una ráfaga de color carmesí lo asalta mientras ella sangra el impulso de un golpe al siguiente y al siguiente otra vez, girando el arma gigante y cortando con una mano experta. Cuenta 10 disparos antes de que el gatillo se quede vacío, el impulso detrás de la guadaña de francotirador se agota y la chica salta hacia atrás para recargar y recuperar el aliento. La forma en que usa el retroceso se parece mucho a como uso la manipulación del viento para aumentar el parpadeo de mi cuerpo. Observa Naruto mientras la niña saca una revista nueva de la bandolera que lleva alrededor de la cintura. Una revista etiquetada con 4 flechas, apuntando a un solo punto. Polvo de gravedad, si no se equivoca. Para poder entretejer eso en sus columpios, ella es bastante buena. Tal vez me apresuré un poco al pensar que tendría problemas para lidiar con Torchwick. Bueno, de cualquier manera, Torchwick casi debería estar hecho de su lado. Debería terminar esto ahora. Sería problemático si ella decidiera perseguirnos con esa apariencia de velocidad suya. Las llamas que envuelven su mano parpadean y se desvanecen. El fuego se desvanece de nuevo a cenizas. Con fríos ojos azules, mira a la chica, el agotamiento arrastrándose en su forma es evidente incluso desde esta distancia. Aún así, ella agarra su arma. Aún así, ella está buscando alguna manera de pasarlo. Ella mira detrás de él a la tienda de polvo y de vuelta a él. Sus rasgos se tensan por la frustración. Desliza una pierna hacia atrás, acciona el cerrojo y griega. Un solo golpe directo al corazón, su aura se hizo añicos como el cristal, un cálido carmesí brotó de su espalda y pintó su ropa de rojo como... cae sobre una rodilla, jadeando desesperadamente mientras gotas de sudor frío le caen por la frente. Se agarra el pecho como para confirmar que no, que no acababa de morir y, de hecho, no hay un agujero gigante donde debería estar su corazón, incluso si parece que dicho corazón está a solo unos minutos de latir. Directamente de su pecho. Lo siento, eso fue un poco más fuerte de lo que pretendía, admite Naruto. Pero creo que ahora entiendes el mensaje. No puedes vencerme. Él se para sobre ella, observa mientras ella lucha por estabilizar su respiración. Vete. Vete a casa. Olvídate de esta noche. Vive, sé feliz. Los humanos solo tienen una vida para ellos. No la tires por algo tan estúpido como un poco de polvo. Esa hermana tuya va a ser real. Triste si no vuelves a casa. Lo sé, dice ella entre jadeos, casi demasiado bajo para que él la escuche. Una sombra cae sobre sus ojos, la chica está agachada, casi echa un ovillo mientras se apoya en su arma para sostenerse. Y. Y puedo decir que eres más fuerte que yo. Mucho, mucho, más fuerte. Sé que probablemente no haya manera de que pueda vencerte, pero... Se obliga a sí misma a ponerse de pie, la determinación en esos ojos plateados, no se desvanece en lo más mínimo. Yo, yo no puedo alejarme cuando hay alguien frente a mí que necesita ayuda. Incluso si eres más fuerte que yo, incluso si no hay forma de que pueda ganar, todavía tengo que luchar. Se voltea una palanca. Un interruptor presionado. Las placas y piezas de metal se deslizan en su lugar, un mecanismo accionado por resorte se activa en la guadaña de francotirador. Cuando la chica de ojos plateados blande su arma, la hoja de la guadaña gira 180 grados, y se eleva hacia arriba para tomar la forma de una guadaña de guerra más tradicional. Porque es por eso que quiero ser cazadora. Para poder ayudar a la gente. Para poder salvar a aquellas personas que no pueden salvarse a sí mismas. Ella aprieta el gatillo. Un destello negro sale de la boca, lanzándola hacia adelante. Rápido. Incluso más rápido que antes. Un rayo de pétalos de rosa y carmesí cruza la calle, esta vez directamente hacia él. La hoja de la guadaña desciende a una velocidad cegadora, con todo su peso e impulso detrás del movimiento hacia abajo. Ahora envuelve su mano. Naruto corta su mano hacia arriba para contrarrestar. El viento estalla, las brasas y los pétalos de rosa se esparcen a su alrededor, la calle se abre bajo sus pies y la onda expansiva empuja a la chica de la capucha roja hacia atrás y la lanza por los aires. Se endereza con una voltereta y otro disparo de su arma. El tiro número 3 llega a la mitad del swing, la chica se desliza hacia un torrente de pétalos de rosa. 4 5 6 Las motas de color carmesí se arremolinan a su alrededor mientras ella acelera con un trío de disparos, dando vueltas a su alrededor, envolviéndolo en una tormenta de rojo revoloteante. Ojos azules estrechos, parpadeando con oro. Un crack viene desde atrás. Salta hacia arriba, volteando sobre un borrón carmesí mientras talla una gubia en la calle de abajo. Una ráfaga de viento lo derriba mientras una bala pasa zumbando sobre él. Otra grieta. La bala de ojos plateados vuela hacia él en un rastro de dispersión carmesí. Planta los pies, levanta la mano y se prepara para atrapar la hoja. Esquivar. Solo por sus instintos de gritar maldito asesinato. Habiendo tomado una postura rígida, todo lo que puede hacer es arrojarse hacia atrás mientras la hoja de la guadaña desciende, trazando una línea de fuego blanco a través de su mano, dentro de su máscara, entrando justo por encima de su ceja, cortando su ojo derecho para salir a la mitad. Por su mejilla. La sangre salpica la calle. Todo en la esquina más a la derecha de su campo de visión parpadea. Por un momento, es como si su cuerpo se hubiera convertido en piedra, cada músculo se bloqueó en respuesta al dolor limpio que irradiaba de su rostro, como si alguien le hubiera metido un carbón aún encendido en la cuenca del ojo. En el fondo de su mente, escucha el traqueteo de las cadenas, cada gramo de su fuerza de voluntad obliga a su cuerpo a estar listo para moverse, para estar listo para esquivar el próximo golpe. Un golpe que nunca llega, la chica congelada en su lugar, luciendo tan sorprendida como él, una expresión de horror floreciendo en su rostro. ¡Oh Dios mío! Ella jadea, casi dejando caer su arma cuando comienza a correr hacia él. A través del dolor y más allá de su visión parpadeante, ve esos ojos plateados humedecidos por la preocupación y juraría que parecen oscurecerse muy levemente. Lo siento. Lo siento mucho, yo. Él levanta una mano para detenerla. Su voz se desvanece e invade su conciencia. Viene, un abrazo calmante para quitar el dolor. Y con cada fibra de su ser se aferra a ese dolor, apretando su puño ensangrentado, apretando sus párpados cortados para cerrarlos. ¡Tonterías! No puedo desmayarme en un lugar como este. Su factor de curación puede permitirle disparar golpes que matarían a cualquier otra persona. Pero maldita sea si todavía duelen como una perra. Lo siento dice con voz débil. La niña traga un nudo en la garganta. ¿Necesitas ayuda? Pregunta, su voz no se tropieza demasiado sutilmente con la última palabra y se convierte en un pequeño chigido. Estoy bien gruñe, tropezando hacia atrás solo un paso. Naruto acuna su rostro con su mano sana, medio para detener el sangrado, medio para comprobar si se le cayó la máscara. No lo hizo bien. Estoy bien, solo dame un segundo. En serio. ¿Qué demonios? En un segundo ni siquiera puede dar un golpe y al siguiente está cortando su aura como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Eso es una mierda. Para obtener un encendido al azar, cuando estás luchando contra un oponente, no deberías tener ninguna posibilidad de ganar contra. Bueno, lo que va, vuelve, supongo. Pasa un momento. El vapor y el humo escapan de debajo de su máscara mientras el aura se precipita hacia el lugar de la herida. Toma una respiración profunda. Lo deja salir. Toma otro, endereza su espalda y saca su mano de su máscara, el sangrado ya se ha detenido. Bueno, tengo que dártelo. ¿Qué? Le toma un segundo procesar sus palabras. Cuando lo hace, sus ojos se abren un poco y, oh, Dios mío, él no solo hizo un juego de palabras. Definitivamente no lo vi venir. Guru. Un gemido escapa de sus labios, la expresión de la chica de ojos plateados atrapada en algún lugar entre la culpa, la preocupación y la exasperación. Entonces, ¿estás bien? Desira. Adopta una pose, con una mano en la cadera y la otra extendida. Como si el poderoso Demon Fox tuviera que preocuparse por un pequeño rasguño como este. Eres el zorro demonio. Pregunta a ella, sonando genuinamente sorprendida. Guru. ¿Quién más usaría una máscara como esta? No lo sé. ¿El colmillo blanco? Oye. No me mezcles con esos perdedores. Ella parpadea. Parpadea de nuevo. Eh. Así que eres el zorro demonio. Su ojo bueno tiembla. ¿Por qué suenas tan sorprendido por eso? Quiero decir, he oído hablar de ti, pero siempre pensé que serías, más aterrador. Y más alto, supongo. Está bien, eso dolió más que el ojo. ¿Estás seguro de que no necesitas ir al hospital? Claro. Podemos encontrarnos allí. Ve tú primero. Estaré allí en, digamos, 20 minutos. Bueno retoma su postura un tanto a regañadientes. Si necesitas ir al hospital o algo así, házmelo saber, puedo llegar bastante rápido con mi apariencia, así que... Naruto se ríe. Confía en mi rojo, en la escala móvil de cuán gravemente me han mutilado, oh, perder un ojo está muy abajo en la lista. Así que no te sientas culpable. Debes estar orgulloso. Felicitaciones. Eres oficialmente el primero persona que haya rebanado uno de los ojos del malvado Demon Fox. ¿Cuántos pequeños cazadores en entrenamiento pueden poner algo así en sus aplicaciones? Es un elogio, sincero y destinado verdaderamente a levantarle el ánimo. Por desgracia, en todo caso, parece tener el efecto contrario, la sombra de culpa sobre sus ojos solo se oscurece. Gracias de cualquier forma. Él dice, su voz no tan fuerte pero mucho más sincera. La preocupación es refrescante. Por lo general, cada vez que recibo un gran golpe como este, el que lo hizo simplemente comienza a redodearse y monólogo. Eso parece alegrarle un poco la mirada. Ella deja escapar algo que no es exactamente una risa, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. ¿En serio? ¿Te refieres a lo que hacen en el manga? Sí. Él pone una mano en su cadera. ¿Y sabes lo que sucede cuando terminan con su monólogo? Uh, enciendes y les pateas el trasero, ¿verdad? Uh, wow, en realidad entendiste eso. Oh, sí, en realidad leo muchos de esos tipos de manga de peleas. Sé que es un poco extraño ya que, estoy entrenando para ser una cazadora, y pensarías que me aburro leyendo sobre personas que entrenan, pelean y se vuelven más fuertes, pero de hecho, me gusta mucho leerlos, ya que sabes, puedo entender por lo que están pasando. Y. Y yo, oh, ah, 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 ah. Condulantes pasan junto a él. Las llamas doradas rugen a través de la noche, envolviendo la calle, enroscándose a su alrededor y reuniéndose sobre él en la forma de una cabeza de zorro gigante y sonriente, su aorime siéndose en una brisa cuidadosamente elaborada. Está bien, me retracto. Grita, mirando con los ojos muy abiertos la cabeza de zorro hecha de fuego dorado mientras su capa ondea a su alrededor. Eso da miedo. Es súper miedo. Podemos volver a los ojos brillantes, por favor. No. Las llamas se desvanecen en una sola cola de oro brillante. Los vientos se acumulan y se condensan en un solo punto en la palma de su mano, estallando calle abajo en un muro de destrucción que se aproxima, derribando farolas, arrancando cemento de las aceras, cortando trozos del pavimento. Ella salta hacia arriba, disparando un tiro a la calle para impulsarla en el aire y sobre los vientos violentos. Blanco y negro con pequeños trozos de rojo manchado llenan su visión. Naruto aparece frente a ella, con un brazo echado hacia atrás. Ella solo logra levantar su arma para bloquear. El puño choca contra el cañón, la fuerza detrás de él sacude sus huesos incluso a través de su aura. Ella choca contra la calle. Antes de que pueda volver a levantarse, él aparece de nuevo en otro remolino dorado y la lanza al otro lado de la calle como un balón de fútbol rojo gigante. Un rebote y un rebote. Cayendo en un rollo, devuelve la guadaña de francotirador a su forma normal, conduce la hoja de la guadaña a la calle para agarrarse a sí misma. Un sonido llega a sus oídos, una especie de zumbido eco que había escuchado momentos antes de que apareciera el chico enmascarado. Al igual que la última vez, mira por encima del hombro, esperando un golpe rápido en la nuca. Y Naruto desciende, un martillo de viento y fuerza. En lugar de apuntar a la chica, él apunta a su arma en su lugar, sus pies se encuentran con la parte posterior del cañón con un trueno de aire, sus botas pisotean la hoja de la guadaña todo el camino hacia la calle. A través de sus pies, más allá de sus botas y hacia el pavimento, canaliza su aura, anclando la hoja de la guadaña al asfalto. Y, ya terminaste, declara, poniéndose de pie y cruzando los brazos, quitando un pie del arma atrapada. Una niña pequeña sin un arma para protegerse no tiene lugar aquí. Vete, vete, vete de aquí. Ella mira a su arma. Le da unos cuantos tirones, encontrándolo bien y verdaderamente pegado. Aún así, la determinación en esos ojos plateados no se atenúa en lo más mínimo, la chica en cambio aprieta el puño y le lanza un puñetazo a la cara. Por desgracia, su puño no tiene ni de lejos el efecto que tuvo su guadaña de francotirador. Sus nudillos crujen contra el material parecido al hueso de su máscara y acuna su mano magullada. Oh. ¿De qué está hecha esa cosa? No lo sé. ¿Por qué sigues apuntando a mi cara? Es, como, la única parte de mi cuerpo que lleva algo remotamente, parecido a una armadura. Literalmente, la única parte. Esta vez ella va con una patada. Uno lo atrapa con facilidad, su cola gira para atrapar su tobillo, sosteniendo su pierna en el aire. Oye, déjalo ir. Ella gime, luchando por liberarse. H.M. Honestamente, esperaba un tiro loco allí, admite, manteniendo su pierna atrapada. Cachorro, bien por ti por no estar a la altura de mis expectativas, lobo. Ella hace una pausa en su lucha para darle una mitad, mirada confusa. Wolfie. Inclina la cabeza para dejar clara su línea de visión. Lobo. Sus mejillas se vuelven del mismo color que su capucha. ¿Puedes ver eso? Sí, probablemente no sea la mejor idea estar pateando a la gente con falda. Es una falda de combate, pervertido. Oye. ¿A quién llamas pervertido? Él levanta la cola, levantándola hasta que cuelga boca abajo de su pierna, como una especie de animal pequeño que se porta mal. A la altura y la distancia que él la sostiene, no hay mucho más que pueda hacer que empujar hacia abajo, arriba, su falda para proteger lo que queda de su modestia, mientras Naruto se baja de la guadaña de francotirador enterrada y libera el arma con un solo, bueno tirón. Levantando el arma sobre su hombro, camina de regreso al otro lado de la calle, dejándola en el centro del grupo de matones trajeados que ahora se están poniendo de pie. Conocen el ejercicio, les dice, su cola se disipa de nuevo en el aura. Átala. Asegúrate de que tus manos no se muevan. Y por cierto, aunque estoy seguro de que ustedes están avergonzados de que una niña pequeña les haya pateado el trasero colectivo, Oye. Si alguno de ustedes intenta tomar un tiro al azar, especialmente después de que yo soy el que tuvo que limpiar después de su error, tengan la seguridad de que mi bota estará más que felizmente retomando donde lo dejó. Los matones se escabullen para seguir sus órdenes con gruñidos entre dientes. Con eso, Naruto se dirige así a su empleador, metiendo su mano en su bolsillo, balanceando la guadaña de francotirador en su hombro. ¿No eres tú el noble caballero? Dice Roman Torchwick, fumando un puro, con una caja llena de polvo en la otra mano. La vista de una pequeña rosa indefensa pinchó tu corazón bestial. ¿Estás bromeando? Responde Naruto en un tono plano. Ella tiene como 12 años. Tengo 15. La chica de capucha roja les grita enojada mientras dos matones la agarran de los brazos. Oh, la misma edad entonces, sonríe Torchwick. ¿Misma edad? La chica parpadea mientras los matones le atan los brazos a la espalda. Ella mira a Naruto con sorpresa. ¿Somos de la misma edad? Él se vuelve así a ella con una mirada de disgusto. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Eh, 31 de octubre. Está bien, bueno, todavía soy mayor, señala con satisfacción, volviéndose así a su empleador. Levanta una ceja. ¿Y qué demonios sigues haciendo aquí? De todos modos. ¿No deberías estar haciendo tu gran escapada o al menos huyendo con el rabo entre las piernas? Pareces tener las cosas bajo control, sonríe el hombre de la gorra de bolos, dirigiendo una mirada desconcertada al corte en su máscara. Te pagué un buen dinero, después de todo. También puedo disfrutar del espectáculo. Cierto Naruto arrastra las palabras. Bueno, ustedes probablemente deberían darse prisa y salir de aquí. No tendré ningún problema para lidiar con más aspirantes a héroes, pero con mi suerte, probablemente haya un cazador en camino que será un dolor en el culo para mí luchar y griega. Wow, no puedo creer que acabo de decir eso en voz alta, muévete. Agarra al hombre de la gorra de boliche y salta. Los matones son mucho más lentos para reaccionar, demasiado lentos para hacer otra cosa que no sea mirar hacia arriba mientras una andanada familiar de luces violetas desciende sobre la calle y los hace estallar, las ondas de choque levantan una nube de polvo y escombros. Una silueta desciende del cielo, aterrizando en medio de la nube de polvo. Una silueta que él sabe que tiene suficiente control sobre sus ataques para sólo volar a sus objetivos previstos, eso no permitiría que la chica de capucha roja sufriera ningún daño. Efectivamente, la forma más pequeña de la niña se levanta, ilesa en lo más mínimo, la cuerda que ata sus manos aparentemente se ha deshecho por su propia voluntad. Y la recién llegada sopla el humo y el polvo con un solo movimiento de su mano. Cabello rubio pálido, peinado en un moño. Frígidos ojos verdes con una mirada más aguda que puñales. No hay un solo cabello fuera de lugar, ni una pizca de preocupación o miedo, ni una sola mota de polvo ensuciando su forma, desde la blusa blanca hasta la falda lápiz negra y la capa de cola de diablo que se balancea detrás de ella. La mujer lanza una mirada desdeñosa a los dos, principalmente a él, no tan a Naruto, como si no fueran más que insectos y la única razón por la que todavía tiene que pisarlos es porque no vale la pena el esfuerzo de limpiarlos. Fuera de su bota. Tú la chica susurra sin aliento. Eres una cazadora. Román Torchuit traga saliva, una gota de sudor frío corre por un lado de su cabeza. Glinda Godwitch considera que la chica de capucha roja es digna de una mirada, aunque solo sea para asegurarse de que está ilesa. Oh, Dios mío, no puedo creer que esto esté sucediendo ahora mismo. Eh, Jan nunca va a creer esto. Puedo tener tu autógrafo. Naruto golpea una mano sobre su máscara, sacudiendo la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!